Hola amigos, bienvenidos a otro video. Un creador de accesorios, estará lanzando el 2 de mayo, la gran espada nova, completamente gratis. Este accesorio como máximo tendrá, 1500 copias aproximadamente. El horario aún no está definido. Deberemos estar atentos a su twitter y discord para el día de su lanzamiento. Espero que tengan mucha suerte amigos. Si deseas, puedes unirte a nuestras transmisiones en vivo todos los días por este canal. Para este y otros accesorios en las cuentas regresivas que tenemos. Si les gustó nuestro video, no se olviden de darle like, suscribirse a nuestro canal y por último activar la campanita para más noticias de accesorios completamente gratis. Eso fue todo amigos, hasta la próxima.